El Gobierno también ha aprobado el acuerdo por el que se autoriza la convocatoria de subvenciones estatales con cargo a la Asignación Tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Estas ayudas, como saben, se realizan con cargo al 0,7 % del IRPF de los contribuyentes que marcan la casilla de actividades de interés general consideradas de interés social y subvencionan programas de las entidades del tercer sector que se ejecutarán, por lo general, en el 2017. En total se reparten más de 230 millones de euros, 230 millones de euros, 10 millones de euros más que el año anterior y que benefician cada año a más de 6 millones de personas. En esta convocatoria hay una novedad y es que las dos terceras partes de las herencias procedentes de personas que no tienen herederos legítimos, lo que se llama los avintestatos, que corresponde a la Administración General del Estado, se van a incorporar a ese reparto de las subvenciones del IRPF. Se estima que esta cantidad asciende a los 4 millones de euros, aunque podría ser superior. En el caso de España se trata de una reestructuración de deuda por valor de 750 millones de euros en el plazo de 18 años. Durante los primeros cinco años se le interesa al tipo cero y, a partir del 30 de octubre de 2020, del 1,5 % anual. También se han establecido penalizaciones para el caso de que Cuba no reembolse los importes pactados con un interés del 9 % a los importes vencidos y no pagados. Además, el acuerdo supone también la condonación de los intereses de demora, que de forma a proporcionar al pago de los reembolsos consensuados ascienden a 1.492 millones de euros.